Un dit, timimis, ki, izir, unriti, di, iblir, kim, imi, di, kil Hola mis chicos, bienvenidos otros lunes más a mi hogar, a mi casa Lo primero que tengo que decir es que me he echado mil de risas viendo todas vuestras propuestas locas para el especial de los 100.000 Pero hay dos que van ganando por goleada a las demás Entonces lo que voy a hacer ahora es proponeros las dos que van ganando Y me tenéis que votar, me tenéis que dejar un comentario votando Cual de las dos queréis que haga para los 100.000 La primera es tirarme en paracaídas o hacer puenting Y la verdad es que me da un poquito que pensar que todos estéis deseando verme caer al vacío Pero no me lo voy a tomar a mal, no me lo voy a tomar a mal Me parece un reto que me da un poco de yuyu pero me gustaría hacer también Y la segunda que también me hace muchísima gracia y me apetece un montón hacer Es irme a un mercadillo, pero un mercadillo no, no es un mercadillo de divisa hippie No, no, un mercadillo, mercadillo A euro ya, pantalones a 6, dos sábanas a 5 euros Hacer looks, me habéis propuesto de máximo 10 euros Pero ni en un mercadillo se puede hacer un look entero por 10 euros Creo que lo más viable sería hacer como máximo cada prenda por 10 euros Y irme ahí a regatear con los de los puestos y tal y hacer looks de mercadillo Entonces ahora mismo votad, dejadme un comentario y díganme a parte de los dos ¿Queréis que prepare para los 100.000? Pero antes vamos con el vídeo de hoy que es un lookbook de los días que estuve en Londres Son 3 looks de diario y uno más arregladillo que llevamos para salir a cenar y salir por ahí Así que vamos a empezar a hablar uno a uno 3, 2, 1... ¡Dentro Trendy! Bueno el primer look es muy básico Este lo podéis llevar a clase por ejemplo O para diario cualquier día O si tenéis un trabajo que os tengáis que arreglar Para una mañana de sábado o de domingo relajada Últimamente le doy muchísimo al rosa suave así como empolvado Y me flipa esta suadera así oversize Para llevar con unos pantalones como los que llevo Estos que llevo son buenos, son de cuero, pero son súper pegados y quedan increíbles O sea quedan casi como unos leggings y te hacen un cuerpazo la verdad Que te hacen efecto fit Os dejaré alguna opción lookbook también que encuentro por ahí chula Y para patear por Londres si quería ir cómoda obviamente Así que elegí las memes, las deportivas, estas de bota con plataforma Que os enseñé en el último vídeo También os dejaré, bueno ya sabéis que yo os dejo todos los links de lo que está disponible en la tienda Siempre en la cajita de información Si ha sido maja Y luego me puse para abrigarme esta parca que me tiene loca, enamorada No, lo siguiente que me compré hace poquito Es de pool, de pool and beer Y me flipa que tenga el pelito ese rosa suave que queda genial además Con la sudadera No os voy a decir que no lo pensé Porque sí lo pensé Y para terminar algo que supongo que puede provocar controversia ¿no? Una riñonera Os advierto que viene la tendencia o por lo menos se está empezando a ver por ahí el tema de las riñoneras Y ya os digo desde ya que yo a esta me voy a sumar porque me gusta un montón Me parece súper cómodo Me parece un accesorio divertido que le puede estar un rollo diferente a los looks El siguiente look es un poquito más cañero y un poco más arreglado quizás Es súper cómodo y la combinación de colores así también me gustó mucho Ahora que me vestí dije moda Voy a empezar por los pies Una vez más quería ir cómoda porque ahora sí horas pateando en la calle con tacones no me apetece En este look elegí los botines de Charol de Moschino que también os enseñé en el vídeo anterior Con los Levi's 505 que no me quito Ya os lo dije en el vídeo de regalos de navidad porque es que son brutales Y luego escogí este jersey oversize en ese color como entre camel y marrón No sé, que mola un montón Camel y marrón que mola un montón Y para terminar mi abrigo básico negro que es así como estructurado No sé, a mí me da que tiene un poco también de rollo militar No sé muy bien por qué porque no tiene nada militar Y mi bolsito pequeñito de valenciaga Tan bonito y tan precioso que me encanta El siguiente look es más abrigado porque ese día hacía mucho mucho frío Así que saqué el oso del armario y me lo planté encima Y luego elegí un look muy básico y muy cómodo Con una suadera negra, una camiseta larga que se viera un poco por debajo Unos vaqueros pitillo Y otra vez las deportivas de Mim con un poquito de plataforma Porque así pues no sé, como que me estilizaba Pero son unos zapatos con los que puedo andar porque son mega cómodos Aquí me volví a poner el bolsito pequeñito de valenciaga Y aunque mientras grababa el vídeo estaba lloviendo Y fue un poco ridículo Os quería enseñar las gafas que había elegido Porque por la mañana salió un poquito el sol y me las puse De hecho mientras grababa la gente me miraba en plan ¿Qué coño hace esta? Primero porque se está grabando Y segundo porque unas gafotas de sol alucinantes Y está lloviendo, plan es idiota Y las gafas la verdad de pasta así oversize Como más pijilla Me gusta el contraste, ¿no? Es como las zapas y la suadera súper sport Pero luego con el abrigo de pelo, el bolsito Todas las joyitas Y las maxi gafas Creo que hace ahí un contraste en plan Quiero ir cool pero sin ganas, ¿sabes? ¿Sabes? Mira Ha sido sin querer, es que soy así de guay Y por último Este es el look que llevé para cenar en un sitio súper increíble ¿Súper increíble? ¿No te haces grabando el dedo? ¿Súper increíble? ¿Un día tenemos que...? ¿Un día? 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 No, en serio Un día increíble que fuimos en Londres Que era un restaurante en una planta No sé, creo que era 30 o así Súper alta Que se veía toda la city Y luego íbamos a salir por ahí A tomar una copita Así que me arreglé un poco Y me puse esta falda que es de Zara Que veis que es como de purpurina azul Mola mucho Con unas medias de rejilla Como hacía frío, os cuento el truco Llevaba por dentro de las de rejilla Unas negras muy muy finitas Que siguen haciendo el efecto de la rejilla Pero abrigan Así que llevaba dos pares de medias Luego, no se ve en el vídeo Porque no me iba a despelotar Ahí en la recepción del hotel Me da un poco de palo Pero llevaba un top lencero por debajo Por si acabamos con una noche loca en una discoteca Pues quitarme el jersey Este peludito Y como tenía los pies ultra reventados De patear los dos días anteriores La verdad es que había llevado estas botas Para salir Para ese look Que son las de Charo de Steve Madden Que también os enseñé Porque son muy cómodas Tienen el tacón ancho Pero aún así me dolían mucho los pies Y decidí ponerme las planas de Moschino Con el look Yo creo que también mola, ¿no? También se puede salir sin tacones Yo a veces, muchas veces en Madrid Se hago sin tacones Y aquí me puse el abrigo negro Y el bolsito de Valenciaga Ay, se me olvidaba Quiero que veáis los maxi mega aros Que me faltaba el loro aquí colgando Pero la verdad es que para salir Me gusta mucho este tipo de aros Ultra, ultra finitos Y muy grandes Y creo que al final quedó un look molón A pesar de que tampoco iba súper arreglada Y de que iba bastante abrigadita Pues espero que os haya gustado este vídeo Lookbook de Londres Con estos looks tan ponibles Si es así me dais un like Y me decís cuál ha sido vuestro look favorito De los que llevé por Londres Ah, y no olvidéis O sea, aparte del look Me tenéis que decir Qué narices hago por los 100.000 Si el reto del mercadillo O tirarme al vacío Así que la semana que viene Os diré quién ha ganado Aunque también lo podéis ir viendo vosotros No olvidéis suscribiros Porque si no os perdéis los próximos vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!